Cerveza República la tuya, el toque perfecto para tus grandes jugadas. Hacemos el crossover. Atención, Manuel Paredes. Antes de ir al crossover, ¿qué es el cuarto bate de aquí, Lidia? En la primera temporada proyectada. ¿El cuarto bate de los Aguardianes? Ramón Labriano. Modo Lidón. No, el cuarto bate Lidón, ¿no? No, no, aquí no. El gerente que lo ponga el cuarto bate lo votan. Claro. ¿Balo sexto? Bueno, baloncesto de la NBA NBA, destacar que anoche los Golden State Warriors se enfrentaban a los Knicks de Nueva York, de los mejores partidos de la jornada. Juegazo. Nueva York. Devolviendo la visita. Sí, devolviendo la visita. Golden State estuvo en CC el juego entero. Stephen Curry volviendo a jugar bien, pero Jalen Bronson, letal. Don Teddy Vichenson ante su antiguo equipo, muy bien. Bonjanovic ha encajado en un hobby también. Este equipo solamente le falta a Julian Randall para seguir compitiendo. Y en uno de los otros duelos más entretenidos de la jornada, el equipo de los Sixers le ganaron ayer al equipo de Indiana Pesos en un duelo muy cerrado. Un duelo de muchos puntos y que fue muy interesante con gran actuación de Tyrik Masi. Y obviamente, para que Misajel se nos quede contento, los Celtics le dieron pau-pau ayer con una gran combinación, un gran juego de Drey White, triple doble. Le ganaron por paliza a Detroit Pistons y siguen siendo el dueño del mejor récord de la NBA rumbo a la final de conferencia. Actualización de lesiones de algunos jugadores es importante, lo que tiene que ver con Towns, señores. Recuerden ustedes que él recibió una operación, aunque no muy invasiva, Manuel, operación al fin. Siempre es significativo este tema, más para un hombre alto como lo es Towns. Recuerden ustedes que el cronograma, como decíamos hace unas semanas, está para evaluarse ya de cara a la temporada regular y eso viene tumbando con fuerza. De manera que yo no lo veo listo, Manuel, para una primera ronda. Y hay un tema en Minnesota, porque ayer salió Anthony Edwards cojeando. Y yo te voy a decir algo. Si Anthony Edwards no puede estar en el encuentro con el equipo de Minnesota y no puede estar Anthony Edwards con Minnesota, va a haber problema para este equipo porque eso le traería, ya lo descartaría para mí de esos equipos que van a competir. Sería un falso tres totalmente en la división. Pero falso, no solamente falso, sin posibilidad de competir siquiera, dependiendo, claro, los match, pero sin posibilidad de avanzar una primera vuelta incluso. No un falso tres, porque si el match es muy desfavorable, o sea, con relación al equipo que ellos van, en el momento vamos a decir, Minnesota está completando calendario, literalmente. Dependiendo, por eso decimos, dependiendo de cuál sea, porque si Minnesota no tiene sus elementos. Señores, alguien que está también atravesando problemas de elecciones, pero un tema de día a día, Jason Tatum, que a propósito del juego de los Celtics, en contra de los Pistons de Detroit, ayer no pudo jugar. Otra situación interesante, Manuel, que tenemos que supervisar, es la forma como está terminando Milwaukee Bucks. Porque esto es importante de cara a la proyección, una posible final de conferencia. Yo creo que no será Milwaukee el que acompaña a Bucks. Ya ahí estamos, dejando de lado, yo creo que un consenso global de que Milwaukee sí o sí estaría, yo recuerdo al principio, pero la temporada ha sido tan tortuoso sea el camino, complicado, espinoso. Por su defensa, mamá, porque queda en mililares de resta. No, y decisión administrativa. Yo no veo cuál es el tipo que va a parar a Jason Tatum y a Jalen Brown en la punta. Pero que si hay un equipo que le puede pelear directo a ese equipo, es o los Knicks de Nueva York, o Philadelphia cuando regrese Joel Embiid. ¿Y en qué forma va a llegar Embiid? Hay que ver cómo regresa. Pues si estamos hablando de Minnesota con la misma situación del dominicano, también tenemos que poner... Vamos a ver. Rapidito, Abasaca, hoy juego tres en Santiago, Plaza Valerio contra Pueblo Nuevo. Oye, 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 que equipo, el mismo del TVS aquí, ¿te acuerdas? Tú decís, el Mauricio contra Pueblo Nuevo tiene. Luis Mal Ferreira, Víctor Lillas, El Pérez. Y ahora juega junto con Luis Mal, que en la final se enfrentaron. No, tienen un trabuco, Víctor Lillas, El Pérez, Luis Mal, Manito, cuatro selecciones nacionales. Y el equipo de Plaza Valerio tiene un Juan Miguel disminuido, a un Alex Abreu y a un Juan Guerrero. Y ha sacado la cara Alex Abreu, anotando los canatos en los últimos minutos del partido. La serie está uno a uno y será el partido número tres a casa llena, el básquet de Santiago. Más adelante vamos a hacer un programa especial en Pío Deportes, porque estamos esperando la otra parte. Un árbitro, Berroa, José Berroa, un árbitro experimentado, FIBA, y del básquet dominicano. Son unas declaraciones muy peligrosas, mencionando que hay una mafia en el Colegio de Árbitros de República Dominicana, con favoritismo y todo. Mencionó a unos árbitros top de República Dominicana que están en eventos FIBA. Vamos a hacer seguimiento más adelante. Señora, la temporada inicia mañana, seis de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, que ya es la misma. Le va a ir bien, Glassnow, debe competir este año, ahí por ser uno de los mejores lanzadores, por lo menos, de la Liga Americana. O'Neil Cruz, Manuel Paredes, siete cuadrangulares, está quemando, pegándole fuego a los entrenamientos. Repetimos, mañana inicia la temporada regular de las grandes ligas, seis de la mañana, hora del este, de los Estados Unidos. Doyos de Los Ángeles, los padres de San Diego. Expectativa, Manuel, yo la tengo todas con lo que tienen que ver los padres de San Diego. Yo creo que ese equipo será mejor que el año pasado. Yo tengo mucha expectativa, creo que los padres deben. Los tengo hasta compitiendo cercano con los Doyos. Yo no creo que esa diferencia sea tan abismal entre ellos dos. Yo creo que si los Doyos van a ganar la división por profundidad, pero yo creo que los padres van a competir, y cuidado si pueden ganar la división. Será un partidazo. Ver a Tatis contra Mookie Bex. Han Sokine en Corea. Esa bola tiene que ser de los juegos con más rating en la temporada. Ver a Otani y a Tatis, ese choque que no lo podemos ver porque estaban separados en ligas, va a ser muy interesante. Miren, a propósito de este enfrentamiento, Tyler Glassnow es el lanzador anunciado. Dr. Glassnow es el lanzador anunciado por los Doyos de Los Ángeles, por el equipo de los padres de San Diego. Es el señor y muy buen lanzador. Una carrera extraordinaria ha tenido Joe Darvish. Aquí hay varios ingredientes interesantes. Inicia, sería octava, novena ocasión que la temporada de Grandes Leagues inicia fuera del territorio estadounidense. Y miren, esto es importante. Habla de una expansión del juego, el plan, la iniciativa de Grandes Leagues, de ir a conquistar otros mercados. Recuerden ustedes lo que pasó el año pasado precisamente con San Diego en México. Aunque claro, México es México. Estamos hablando de palabras mayores. Pero de Corea se juega mucho béisbol. Hay una liga muy, pero que muy potable. De hecho, varios jugadores dominicanos están haciendo vida allí. Y a propósito de jugadores dominicanos, no podemos dejar de hablar de lo que está aconteciendo en la liga dominicana de béisbol. Porque el escogido ha afirmado a varios jugadores importantes. Como se adelantaba hace unos días, ya todos esos peloteros que en principio sonaban como posibilidad para el equipo rojo, terminaron confirmándose lo que tiene que ver con Sócrates Brito. Un pelotero importante en su momento en la liga que salió luego de ascender o comenzar a caminar el béisbol de oriente. Ahora regresa con el escogido. Hay que ver siempre, Manuel, la incógnita con estos peloteros de esas ligas en la disponibilidad. ¿Por qué no le dan los permisos? Sí, hay que ver el caso de Sócrates Brito, si podrá jugar ya con el escogido, si va a poder aceptar el escogido. Sí, es el equipo más agresivo, pero mañana podemos abundar un poquito más con la agencia libre de Lidon. Y hablamos del jugador de la selección dominicana de fútbol que se estará jugando aquí en República Dominicana el viernes, pero mañana tenemos más informaciones de eso. Miren, repetimos, Brian Bello ha sido nombrado lanzador del día inaugural para los Mediarrabas de Boston. Atención, en Vela Arepeña, allá en todos los muchachos por allí de Samaná. Este muchacho, la historia es súper interesante. Lo que han podido... Mire, Boston le hizo un reportaje a Bello, súper bonito, allá en su natal, Samaná. Y esta historia de este muchacho, que yo pude verlo antes de firmar, o sea, es para escribir un libro. Porque hay peloteros que tienen toda la ventaja a la hora de conseguir una firma, consiguen gran dinero y tienen un camino sin tropiezo. Pero este lo luchó. Y cuando yo le digo que lo luchó, es que lo luchó. Que apenas firmó por 20 mil dólares. Y cuando usted mira, del momento que firma, a donde se topa ya con un acuerdo que puede ser incluso más de 70 millones de dólares, estamos hablando de un cambio, de un trecho de tiempo muy, pero que muy corto. Entonces, Bello, nombrado, repetimos, por el dirigente Alex Cora, como lanzador del día inaugural por los Mediarroas de Boston. El tema de Ronald Acuña, ya finalmente ayer, de 3-1, conectó un doble, parece que está saludable, Manuel, parece que es un bravo de Atlanta. Respiran. No, lo de O'Neill está para... Mete miedo. Mete miedo, literalmente. Y lo vi en Rodón también ayer. Lo sacó Joe Torre, un momento muy bonito. Torre, yo a un señor de una edad agusta, ¿no? Joe Torre, histórico, dirigente, jugador de los Shanky Nueva York, Doyle de Los Ángeles, su última etapa. Ahí trabajando, haciendo las veces de asesor con el equipo más popular de todos los tiempos. Pronóstico para mañana, porque cuando lleguemos al programa, no estaremos... Ya habrá terminado, habría terminado. Voy a votar los dos ayer por la mañana. Con Glass, ¿no? Sí, a mí también. Ah, me conviene. ¿Eh? Me conviene. Usted ya es involucrado con un tema de fantasy. Sí, sí, sí. Miren, repetimos, 6 de la mañana, levántese temprano, para que vea el partido entre los ellos de Los Ángeles y los padres de San Diego. Inicia la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, sí. Mañana, 6 de la mañana. No es un error en Seúl, Corea. Para Manuel Párez, Michal Rojo, ha sido todo un placer llevarle esta edición de Pío Deportes. ¿Juego a más o a menos? Más carrera. ¿A más? ¿Con Glass, no? A menos, Manuel. A más después del sexto. Ah, bueno, ya le tomé la señal. Gracias, señores. Para mañana, programa un poquito más completito, ¿no? Lo que tiene que ver con la Agencia Libre de Lidón. Hoy no nos alcanzó el tiempo. El resultado del primer partido. Van a seguir las negociaciones. Recuerden ustedes, independientemente de este inicio de temporada, siguen los entrenamientos. Falta un... Sí, hoy van a lanzar varios lanzadores. Falta un Zula por firmar la Agencia Libre de aquí en la... Shorten Montgomery. Y en la de allá. Y en la de allá. Y ahí me encanta. Nos vamos. Adiós.